¡Ay! ¡Ponsi! Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres en mi van y soy eje en metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo por pensarlo así acelerar el pulso Oh yeah, yeah, ya me voy ajustando más en lo normal Todo mi sentido va viviendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga corazón al ojido Para hacerte fuerte si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a beso despacito Firmo en la pared de tu laberinto Y sé que tu cuerpo todo manuscrito Sube, 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 sube Quiero que bailes tu pelo Quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca Tu la mi favorito Tu favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tu zona pelle Te grito hasta provocar tus gritos Y cabe en papelito Si te pido un beso no dámelo Con nuestra destreza Figuero de marisa Con delicadeza Pasito a pasito Sabe, sabecito, nos vamos pegando poquito a poquito Este es el mes de un rompecabezas Pero a montarla quien tengo la pieza Hoy despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que domine el corazón al ojido Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a beso despacito Firmo en la pared de tu laberinto Y cerco en tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 quiero que baila tu pelo Quiero hacer tu ritmo Quien enseñe es a mi boca Tu laberinto favorito, tu favorito, favorito, baby Déjame bailar su llanto, suena el peregrito Hasta provocar tus gritos Y caber la pelito Despacito, vamos a hacer la banda en Puerto Rico Hasta lejos, solo entenda, ay bendito Para que me se quede contigo Pasito a pasito, sabe, sabecito Nos vamos pegando poquito a poquito Despacito 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 Despacito